Hoy trabajamos con mucha dedicación para tener la posibilidad de habitar una ciudad digna, que nos permita llevar adelante un proyecto de vida, un lugar apacible para vivir, un lugar donde queremos seguir viviendo, donde veamos crecer a nuestros hijos con seguridad y alegría, y a los jóvenes con ganas de quedarse y desarrollarse aquí, a los que se fueron con ganas de volver, y viendo a nuestros mayores disfrutar con armonía y en familia sus historias y recuerdos. Sin lugar a duda que no es fácil, quiero decirle que no es fácil, que hay muchas dificultades, más aún en estos tiempos difíciles que hoy vivimos. Les agradezco enormemente por estar acá presentes, por estar acá en este lugar, en este evento, junto a las banderas, junto a los niños que están junto a nosotros, que sin duda que sí es el futuro de ciudades como esta y de nuestra provincia. A las autoridades de seguridad, a instituciones sociales, deportivas, a las academias de danza, de folclore, a todo el pueblo de Montequemado. La verdad que para nosotros es un honor poder estar acá junto a los ministros, trayéndoles el saludo, el cariño, el afecto de nuestro gobernador. Verdaderamente, sin duda para todos fue un honor poder compartir esa bandera que el pueblo ha elegido como propia, poder entregársela a la comunidad educativa, a los docentes. Me parece fundamental ese compromiso con los colores de nuestra patria, con una imagen de nuestro monte y una herramienta de trabajo. Sin duda para mí también es un honor, es un orgullo poder estar acá y compartir con el intendente, pero fundamentalmente con toda la comunidad por las obras que se han concretado, las obras hídricas, las obras de infraestructura para la ciudad, las obras de educación, los programas. Sin duda que sí, todo eso fue posible y se concretó, pero aún falta. Miren, sin duda que para adelante el desafío es poder concretar mejoras para esta ciudad y sin duda que para adelante el desafío es poder concretar mejoras.